Hola, estamos con Julia Bartolucci, jugadora de Huracán. Bueno, el primer tiempo comenzaron ganando, el segundo se le complicó un poco, pero ya en el final lo pudieron ganar, que vinieron a buscar, que fue la victoria. Sí, se nos hizo más difícil de lo que pensábamos. La cancha patinaba mucho, estábamos muy imprecisas. Creo que eso nos fue sacando del partido y, bueno, no pudimos jugar como venimos jugando. Sí, sí, por ahora estamos clasificadas, queda toda la vuelta. La verdad es que queremos hacer una mejor etapa la próxima. Si bien no fue bastante bien, creo que estamos para más. Y de cara a lo que se viene, bueno, ¿cómo va el equipo y cómo se entiende bastante bien? Sí, la verdad es que es un equipo que viene trabajando ya hace varios años. Eso se nota porque nos conocemos más, hubo chicos que se sumaron. Ahora estamos recuperando un par de lesiones que tenemos. Pero estamos bien, estamos cada vez mejor. Por cada año se nota que estamos mejor. Bueno, te felicito por la victoria y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.